Buenas tardes, ya saben cómo me llamo, así es que ya voy a cantar venidora, a ver si les gusta. He llegado a venidora, he venido a descansar, para olvidarme de todo y no acordarme de nada. He llegado a venidora, he venido a descansar, para olvidarme de todo y abrazarme con el mar. El mar me da a mí la vida, el mar me da a mí la paz, y la brisa me acaricia cuando salgo a pasear. El mar me da a mí la vida, y no me pregunta por nada, si tengo artrosi o reúma, o si estoy esganchada. Si soy soltera o casada, o si yo soy divorciada. El mar me da a mí la vida, el mar me da a mí la paz, y la brisa me acaricia cuando salgo a pasear. El sol va a y me besuquea, cuando me viene a dorar, y la arena no se queja cuando la piso al andar. El mar me da a mí la vida, el mar me invita a bailar, y yo bailo con las olas, porque yo soy la invidad. El mar me da a mí la vida, el mar me da a mí la vida, y no me pregunta por nada, si tengo artrosi o reúma, o si estoy esganchada. Si soy soltera o casada, o si yo soy divorciada. El mar me da a mí la vida, el mar me da a mí la paz, y la brisa me acaricia cuando salgo a pasear. El sol va a y me besuquea, cuando me viene a dorar, y la arena no se queja, y la arena no se queja cuando la piso al andar. He llegado, ha venido, he venido a descansar, para olvidarme de todo y no acordarme de nada. He llegado, ha venido, he venido a descansar, para olvidarme de todo y abrazarme con el mar. ¡Aplausos! 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 ¡No, no, no, no! Yo la juro. La juro. La juro.